¡Arriba! Y vamos a pasarla bien Hay algo en ella que me descontrola, que me vuelve loco Sin darle cuenta a mis otras personas ya no me conozco Será por culpa de ese cuerpo suyo de curvas perfectas Que me provoca, me cela, me mata y así que me pierda Hay algo en ella nuevo, diferente, es un peligroso Serán sus ojos dos abismos negros que no tienen fondo Será el perfume que al andar de frente de su piel de seda Será viviente que no la comprende pero la desea Hay algo en ella que me da la vida, que no he descubierto Pero me da igual, hay algo en ella que la hace distinta Y que la prefiera entre las demás No sé ni de dónde viene, ni sé para dónde va Sé que cuando no estás cerca mío, todas las cosas van mal Precisamente ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome Porque de pronto tienes tantos enemigos Porque tengo que andar disculpándote Para la gente Rosario No me digas adiós, no me digas adiós No me digas adiós, no me digas adiós Porque voy a ser como que no me has dicho nada Porque voy a creer, porque voy a pensar que me sigues amando Y te voy a besar como antes Y te vas a entregar de nuevo No me digas adiós, no me digas adiós Si vas a echarme de nuevo No me digas adiós, no me digas adiós Y llorando